de la Liga MX en la cancha del estadio Azteca, derbi capitalino América en contra de los Pumas aquel clásico del que nadie habla es Ricardo Antonio Alavolpe quien se estrenaba como director técnico americanista, uno por cero veíamos la anotación de Pablo Aguilar, William Da Silva golazo, goles de vestidor desde los cuatro minutos ya lo ganaba el conjunto americanista y el minuto cuarenta y cuatro Matías Britos descontaba para la causa universitaria, sin embargo se cansaron de fallar en el segundo tiempo, Pumas pierden el estadio Azteca por primera vez en tres años y por primera vez en los últimos cinco partidos, el equipo de las Águilas de la América se lleva los tres puntos, gran inicio en el banquillo americanista para el bigotón Ricardo Antonio Alavolpe, revisamos el resto de los resultados de esta jornada número once del torneo de apertura dos mil dieciséis, vámonos a la actividad de viernes porque las chivas se llevan la victoria a domicilio allá en el puerto uno por cero sobre el conjunto de Veracruz Chepas dos a dos con el equipo de Necaxa, los Tigres bostezos allá en el volcán universitario, cero por cero con el equipo de Cruz Azul, sin embargo el equipo del Tuca Ferretti continúa invicto, Morelia pierde en casa tres a dos con el equipo de El Puebla que verdaderamente sacó tres puntos, de verdadera agarra tres, uno el Atlas de pega el conjunto de Monterrey, cuarta derrota para el equipo de Tony Mohamed en lo que va del campeonato, el equipo de Pachuca se lleva también los tres puntos y siguen con vida, nos vamos a la actividad de la jornada número cinco de la Bundesliga Alemana porque los mexicanos, vaya que brillaron, Javier Hernández consiguió su primer hat-trick desde que llegó al viejo continente en la victoria de Bayer Leverkus en tres goles a dos sobre el Maiz a domicilio cuando el encuentro agonizaba con empate a dos, Chicharito logró el triplete a minuto noventa y dos y los tres puntos para las aspirinas y ahora el que estamos viendo es Marco Fabián, vamos al Commerce Bank Arena porque el canterano de las chivas consiguió una de las anotaciones con las que el Eintracht de Frankfurt logró empatar a tres con el Gerta de Berrín, Fabián de la Mora anotó por segundo partido de forma consecutiva y consigue su segundo gol en el fútbol bávaro y dejamos el fútbol, es momento de irnos al esta la semana número tres, vámonos a la actividad dominical, partidos atractivos en el este de la conferencia nacional, los Washington Redskins le pegaron al equipo de los siguientes de Nueva York y le quitan el invicto Green Bay en el norte de la conferencia nacional 34-27 a los Leones de Detroit allá en el Lambeau Field lo que pudo haber sido una final de conferencia americana adelantada, Demmer le pega a Cincinnati también a domicilio Minnesota tercera victoria consecutiva 22-10 sobre las Panteras de Carolina Cam Newton mal y de malas Tampa Bay pierden casa en contra de los Rams de Los Ángeles que consiguen su segundo triunfo consecutivo, parece que Seattle ya despertó 37-18 sobre San Francisco, seis intercepciones escúchelo bien de Ryan Fitzpatrick perdieron los Jets de Nueva York a domicilio en contra de los jefes de Kansas City 24-3 y San Diego también volvió a perder en contra de Indianapolis en otro partido atractivo, Philadelphia le pega 34-3 al conjunto de los aceros de Pittsburgh y Dallas 31-17 a los usos de Chicago que ya son tres derrotas de forma consecutiva esta noche 19-30 horas Atlanta en contra de Nuevo Orleans Clásico de lunes por la noche y tenemos información de la NBA porque en el marco del 25 aniversario de esta liga aquí en México el fin de semana se llevó a cabo el torneo NBA 3X en el bosque de Chapultepec en donde miles de capitalinos se dieron cita para tomar parte en diferentes dinámicas clínicas y competencias de tercias que se efectuaron en 12 canchas instaladas en el altar a la patria del ex jugador Dominic Wilkins miembro del salón de la fama fue el invitado de honor en este evento que unió a las familias mexicanas e involucró a jóvenes de 12 años hasta los 30 veteranos también estuvieron presentes muy interesante ver a los muchachos tan animados en el en el deporte que es donde los debemos de tener a los a los hijos para que tengamos un mundo mejor y el evento verdaderamente está muy bien organizado qué bueno que hay este tipo de eventos que la NBA y que este tipo de organizaciones se preocupen por detectar talentos en México que hay muchos y los chavos vienen le echan ganas yo creo que está muy bien ojalá y hubiera más de estas cosas más seguido